hola y bienvenidos fans del video game sobre el video, estamos aquí en Halo 1 episodio 4 continuando, ¿dónde lo dejamos? de momento todo va bien, hola Josema, me he ido a grabar y he pasado muy mal ahora, de momento todo va bien, ya veremos, ala, podemos empezar esa no es la misión en la que nos quedamos no, es ataque a la sala de control, ¿puede ser? sí, esa es o esa o la siguiente ¿cómo se llama la siguiente? Guilty Spark 3, 4 la biblioteca dos traiciones llaves las fauces prueba, es que ataque a la sala de control ya lo hemos hecho, creo prueba me suena que la de ataque a la sala de control nos quedamos ahí no, porque lo último que hicimos fue terminar bueno, pues a ver, prueba a ataque a la sala de control la de ataque a la sala de control y si aparecemos o sea, yo sé dónde tenemos tenemos que aparecer disparando unas peloticas ponen a ataque a la sala de control y empezamos tenemos que estar como disparando en unas peloticas si no estamos disparando pero si ahora eres un jugador pro de Valorant ahora disparas con las manos ahora utiliza el venga, voy a probar el este defiende a sal de control entre una verdad tras otra de tropas Covenant puede ser que sea este claro, Josema nunca se equivoca, Ángel a ver, yo sé cómo tiene que empezar la partida que es disparando unas peloticas voladoras si no empezamos disparando unas peloticas voladoras no es de momento todo va bien claro, es mi en BBS, el FK a ver vale, no, es la siguiente ¿te acuerdas? esto ya lo hemos vivido no es esta de hecho, no es esta ni es la de Guilty Spark la biblioteca puede ser no, la biblioteca ya la hicimos la siguiente a la biblioteca esta ya hemos hecho la siguiente a la biblioteca que esta fue la de que hay que bajarse la siguiente a la biblioteca hostia, el ruidito que hace mi ordenador a ver si se me va a quemar a ver no, Guilty Spark dos traiciones siguiente a ver la siguiente a ver la siguiente vale, no ve a la biblioteca la siguiente a la biblioteca la siguiente a la biblioteca vale, a ver esa dale a esa yo creo que puede ser esa vamos, perdiditos 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 es que no los o sea, no lo sé creo que puede ser esa porque tiene sentido ¿no? reactiva el arma en el corazón del Harry y descubre la verdad o a lo mejor es la siguiente a lo mejor no es esta a lo mejor es la siguiente probablemente sea la siguiente a veremos probablemente hay que volver a salir los élites del Comendant tienen escudos más resistentes probablemente no a ver a ver, a ver ¿y esos cascos son nuevos? los míos son una verdadera basura son los que tenía mi hermana en el piano molestan cantidad y se oye fatal vale, va a ser esto es es esta, es esta porque ahora es cuando este tío nos traiciona vale, ¿puedes saltar la escena? porque esta ya la vimos vale, ya está y ahora hay que disparar las peloticas que mal es esto, ¿no? que mal es esto, ¿de qué? hay un input lajo bastante raro ¿el qué? ¿disparar con con la mano? sí ¿está con ratón? sí, sí, sí no me siento cómodo me puedes ver si se me puedes decir si se ve bien en el directo porfa sí, se ve se ve bien seguro a 1080 y todo y bien de lag 60 fps todo bien no se difumina mucho los fondos cuando miro cuando miro a las paredes no se difumina un montón ¿se ve bien? dímelo como que te va con un poco de parón un poquito de parones, ¿no? sí como que se pierde de vez en cuando un fps bueno, vamos a intentarlo así vamos, va pero bueno que me estoy acostumbrando me estoy acostumbrando ¿pero te has puesto el ratón? ¿lo has cambiado ya? no lo he cambiado es que te tienes que acostumbrar recuerda las peloticas las peloticas con armas de energía los otros con con armas físicas yo, eso ahora que eres un pro del Valorant todo esto tiene que ser una un pequeño inconveniente para ti nada más hacemos un documental de tu vida profesional el Valorant como el de Lolito ¡oy! gracias no te he visto, eh o sea pensaba que eras enemigo se están perdiendo muchos efectos ¿sí? ¿sí? ¿lo estás viendo chunguito? sí, sí, sí muy chunguito bastante vale el caso es que es por la codificación o sea tiene sentido que sea por la codificación vale pues vamos a vamos a dejar de grabar por mucho que me duela y ahora me dices, eh ¿cómo se ve? ¿me dices porfa? cuando quieras bajas sí, sí a ver estoy un poco con esto también ¿cómo se ve ahora? ¿lo ves guay? a ver sí, ahora sin problemas si hago así y muevo mucho la cámara ¿todo bien? sí vale pues no sé ya veremos si se ve mejor pues mejor se queda ponemos que tenemos que ir como para arriba pero para eso necesitamos un volador mira, hay volador ese de abajo espíritus de la muerte sí, sí qué nombre qué nombrecito para el arma ¡uy! me morí hablando de espíritus de la muerte cuidao que te chungan que también tengo mierda ¿qué? ¿qué qué? tengo una pistolita de mierda que tengo una pistolita de mierda ¿no tienes otro arma? no ¿qué has hecho con tu escopeta? pues que me has matado ¿y la has perdido? claro cuando mueres pero que pringa se arranó así es que estoy sin vida yo tira tú delante ¿dónde estás? Josema pues baja uy pues baja que es para abajo vamos a la vez que yo estoy sin vida vaya sí me voy para atrás me voy para atrás me voy para atrás me voy para atrás ¿ya si reapareces? no como tú ya 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 ¿ha aparecido? mira, aquí está tu cadáver de antes curación ahora vamos mira, aquí hay que pillar un destructor imperial o como lo haya llamado destruye aquella cosa anda bien hecho ya está ¿cómo se controla esto? así, tal cual más o menos pero bueno pero bueno que me has disparado tú yo yo no te ¿what? ¿por qué explota la nave? no sé vamos con esta súper inestable no sé me voy a bajar de ella cuando nada más llegara el sitio me maté soy tú ahí está así ¿estás? muertos es que me he tirado de la nave sin querer junín ¿ya? pilla armas si no tienes sí tengo armas lo sigues viendo bien eso es el generador de impulsos es que me sale sí, es que me sale como que hay pérdidas de de codificación el generador de impulso se ha sobrecargado escaneando el núcleo central de generador está desconectado bien hecho no sé yo ¿eh? esto ¿cómo? ¿cómo considerarlo? si tú dices que se ve bien me lo creo ¿qué pasa? ¡ah! que hay peloticas otra vez esta sala ¿te acuerdas? sí, sí, sí desde luego me acuerdo por aquí hemos entrado dispararle al núcleo o algo a lo mejor se quiera entrar al núcleo no se puede entrar honín qué aclaratorio pero bueno cuando te acercas vibra todo ¿no? sí, sí, sí tiene una granada eso no funciona ¿ves? no sé yo ¿eh? algo habrá que hacer pero no hay mapa ni nada no puedes entrar ¿eh? ¿por aquí? no ¿nos han dicho algo en la misión? no no se quede el núcleo tampoco me he enterado mucho me ha empezado ¿no ha dicho nada Cortana? no doba aquí doba aquí doba aquí a ver un momento para atrás no hay nada es que solo una maldita sala no es que pueda subir no es que pueda subir no hasta aquí no se puede subir tío yo estoy en los conductores de ventilación esto pero no hay nada ahí ¿cómo has entrado? yo intento subir pero no me deja saltar ah vale ahí no aquí ni nada ¿no? no no entiendo me parecería bastante ¿qué? no me parecería bastante humillante mirar una guía mirar una guía para ver cómo se pasa esta parte del halo no sé sigue buscando yo voy a mirar una guía voy a mirar un vídeo un vídeo de youtube tú sigue buscando José Ánimo ¿algo? ¿alguna idea? ¿qué has hecho? salir del este ¿salir? sí tienes que salir perfecto ha estado bien pone que avancemos no se ha marcado un sitio está abajo sí ya lo he visto el problema es la nave esta que tiende a ser autodestruida a ver ¿tiende a ser autodestruida? no no vamos a ver somos unos paquetes no sé yo me bajo vaya me he hecho a mí me sigue saliendo que creo que estoy perdiendo FPS por la codificación si tú lo ves bien me fío pero pero los números no mienten o sea no es perder FPS como tal que el OBS no los recoge sino que el OBS los omite ¿sabes? sí sí pero lo ves bien a ver yo lo veo bien porque o sea yo estoy viendo el directo y no lo veo nada mal vale bueno si tú lo dices te creo es que no creo que este juego demande mucho pero bueno otra vez nos hemos quedado atrapados en un sitio aquí hay unas flechas ¿eh? ¿cómo se va ahí? pero bueno ¿cómo has ido ahí? siguiendo la flechita es muy complicado ¿está por aquí? si por ahí hemos entrado ah no ¿dónde está ahí? ¿dónde has pillado eso? ¿el qué? la metralleta eso la metralleta es mía ¿la has tenido todo este tiempo? cuando mueres te vuelve a aparecer ya lo sabes no te aparece otro arma yo antes de muerte me aparece una escopeta uy los flood y ahora están en todos lados perfecto hay que pegarle a los dos bandos ahora hay enemigos de todas las de todas las clases cuidado que que el suelo se rompe eso tú porque estás como pero bueno nunca está mal un chiste un pequeño de vez en cuando un chistecito de fat shaming nunca está mal eso es gordo jovia ya lo sabes fat shaming no es por favor de los cojones en realidad es en realidad es es al revés es ojalá engordas ello la verdad es que no todavía temo el mal momento en el que un día digan oh ahora estás gordo mi biología de pronto diga buah te acuerdas de todos esos años comiendo mal pues te van a pasar factura como el resto de los humanos ya no eres más especial yo no no mi inmunidad que vienen mi cuerpo inmune a los cambios no la edad la edad te pasa la factura tienes o no me da la fuerza pero bueno quien me está Marta no corre ahí no agel concéntrate perdón joder lo siento me perdón me perdonas envías un meme de gatitos me perdonas me falta enviar un meme de gatitos puedo enviar el meme de gatitos pero bueno como ha pasado esto todo bien perfecto todo bien muerto me has debido robar la escopeta lo sabes no 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 ha aparecido ya claro uh que te comen detrás oh ya está uh cuidado con la escopeta con tu granada pues yo no he tirado ni una sola granada no yo no he sido yo no he tirado ni una granada yo no he sido pero que yo no jose ma que yo no he tirado granadas se acababa de resucitar no tenía granadas como voy a ser yo sería un cacharro de esos el que tenía un lanzacohetes tíraselo a ese como se hacía el golpe físico yo con la B ya bueno claro con la Q ah vale que ha sido este que pronto me pegan un escopetazo sin contexto digo jose ma uy eso si que es un escopetazo sin contexto culpa mía culpa mía eh culpa mía oiga mira ahí tú ángel que mira la puerta voy que te queda el lanzacohetes tienes el lanzacohetes si si abre la puerta ságer fíjate por el equipo ángel no se abre está abierto lol pero no hemos venido por aquí no ves que las fechas están apuntando hacia atrás hemos venido por aquí o no ya ya no se creo que este es el otro lado del puente pero es que el puente se tendría a dos lados pero entonces no estaremos volviendo estaremos en el otro lado del puente tú mismo lo has dicho no pero es que había dos puentes casi te vuelo eh uh cuidado con ese ya está uy me voló y tienes una nave disparándote por si no por si faltaba algo pero bueno bastante peña venga va poco a poco vamos con cabeza despacito y con buena letra ay espera que me estoy al borde de la muerte toma toma ha sido el flood a ese le damos un ascenso es este ha dejado ahí el lanzacohetes este tenía otro mira va como volvamos al mismo sitio no creo porque ahora hemos quedado a la derecha uy no he sido yo eh lo juro no 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 yo te acuerdas lo que te dije de que los flood eran en realidad comida de perro que en realidad era como un dios muy antiguo me suena me suena te quiere sonar pues entre eso si sigues siendo canon mira aquí te lo has cargado si cuidado granada jaja lo he matado yo antes que tu granada puse una puerta no jose manuera pegándole un golpe ha sido un buen ha sido un buen intento pero no me estoy cayendo hasta luego ya no se no se no se no se no se o sea siempre me echan un poquito para atrás y mira ahí esta mi calado mira ahí esta si con lo bien que nos ven ni el lanzajohete espera es que no paran de caer matate y así aparece el juego con el lanzajohete no pasa nada tranquilo vale es que son infinitos ahí a ver si apareces estoy ya no tienes el lanzajohetes ya no que triste mira insinuandome algo mira como lloro buah ojalá te maten paquitas de la escopeta si yo me muriera llorarías claramente marico si yo me muriera no llorarías tú yo no lloro por nada de tu fiel de tu fiel compañero yo solo lloraría si me muriese yo pero bueno de que cojones vas escondiendo que ahí pedazo de perro pensando que aquí había algo no no tú no otro hablo con otro ah con otro youtuber esto es en otro streaming a la vez estás jugando al valorant y al estoy jugando al valorant y al halo a la vez con los mismos controles ahí lo dices joder te sorprendería lo mucho que se parece en el valorant y el halo por aquí pero que estábamos haciendo algo no ¿eh? tu culpa es tuya por acercarte a ver si apareces a ver si apareces te van a reventar no te van a matar no eres malísimo que no no vales nada como conductor que no más que tú seguro como jugador de shooters puedes decir lo que quieras pero como conductor creo que no me puedes decir mucho a ver si apareces ¿no apareces? no claramente no aquí hay que robar un bola cosa ya aparecía necesitamos una máquina voladora de estas que hay por ahí y claramente aquí no hay ninguna así que no esta está rota de hecho por aquí no se podía ir no sé o sea voy a investigar investiga 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 investigame esta o sea nos marca que subamos ahí arriba ¿qué? ¿eh? lo he cargado yo bien hecho no aquí no hay nada ¿habrá que avanzar? ¿habrá que? ¿habrá que avanzar? y aquí abajo ¿eh? ¿si está ahí? ¿o que ya está rota? eso eso no es nada allí hacia donde estoy yendo yo pero está lleno de chispas a lo mejor está explotado y lleno de humo a lo mejor está explotado eh yo estoy avanzando ha encontrado un túnel vale pues no no era ahí avanzando de dónde aquí sigue los rayos ¿los ves? sí veo tus rayos y subo la apuesta a a un coherent ¿puedes volver a mirar mi directo y decir si se ve bien? voy pero bueno ay perdón que perdón que estaba viendo el directo bueno pues nada sube para allá ah esto no vuela ah eso no vuela ese era el mío sí el que estaba con el que estaba con el que estaba estrellado creo entonces el directo bien sí sí y se oye bien también es que a tanto no llego si se te oye bien si disparo y habla a ver habla habla no 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 se ve por encima se ve por encima está bien está bien creo que se puede subir por una rampita vas a venir conmigo estoy contigo vale 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 pero es que pero aquí estamos volviendo te recuerdo que este sitio lo había encontrado yo antes esto lo dejamos esto de aquí lo dejamos nosotros en su momento por eso te digo que no creo que sea por aquí pero se podrá subir por aquí mira se puede subir ah sí hacia arriba pero bueno que me ha pegado una granada será bellota todavía me muero ¿estás bien Ángel? sí es que es bastante complicado de llevar esto ¿necesitas la ayuda de tu fiel compañero? no tanto terreno no será si lo pasa tan mal en las nieves a ver a que ir despacito bueno cuando quieras tranquilo si si mira mejor voy caminando ¿quieres que te mate y te hace estoy delante tuya pero como vas tan lento no sé por qué ¿qué te pasa Ángel? que justito ha ido eso te recuerdo que el cacharro en el que estás subido es mío ese calorcito que no te hace en el asiento mío sobrecarga al codificar dice dice OBS y cuando dice OBS eso es malo te has matado anda eso es un sí a la pariba disparan cañonazos ah no yo me he ido yo me he ido al sitio ya 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 ay que eres tú pero Ángel ¿qué? que no eres tú pero bueno le acabas de pegar un tiro a mi avión no que nos están persiguiendo que no pero puedes por favor ir a donde toca que no puedo que me están persiguiendo pero ve me están persiguiendo me están persiguiendo ve al sitio no evidentemente no te tienes que parar dispararle venga pues ah vaya oh no me lo esperaba ¿qué iba a pasar? si no ibas directamente al sitio isqui de verdad yo estaba allá pero alguien me ha disparado me ha tumbado pero bueno ¿en qué estaba este juego en fácil? no me está yo no se pueda correr joder chaval no me calienten los cojones que auto reviento la boca puta miento no te jodas así hacia adelante súbete a esto súbete a esto súbete a esto súbete a esto y lárgate de ahí he oído el gritito el no te preocupes que llego al sitio y se acabó ahora te maten que no a ver ¿cómo te explico esto? es que tú te has muerto antes ¿y por culpa de quién? del avión igual que yo pero es que tú tú me has subido en un cacharro de esos tú no deberías ¿qué haces? pasa para adelante pasa para adelante yo ¿yo por qué? no vale ok boomer pero bueno pero bueno no se me ha sido el cañón te estás equivocando te estás equivocando claramente a ver dónde es esto esto es aquí te estás equivocando ha sido el cañón gigante yo no he sido tienes gente detrás me da igual yo voy aquí mato a estos de camino y ya está ¿ves? ahora para abajo ya está ¿ya? venga todo bien pues nada oye eh me lo he pasado pero tú no que yo no te he disparado que era el cañón ¿cómo? ¿cómo te voy a disparar? ¿cómo te voy a disparar yo? ¿con qué arma? lo he visto ¿con qué arma? ¿con qué arma puedo tomar? ¿qué vas a ver en el directo? pero estás ciego no lo he hecho es que no lo he hecho no lo has visto en el directo porque no lo he hecho no mientas es mentiroso qué mentiroso y luego es que luego mi veracidad se pone en duda pero 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 ¿cómo eres tan sucio? pero ¿qué? no me gusta mi veracidad se ponga en duda vea Josema cuéntanos la historia cuéntanos la historia de los niños eres un cabrón todos queremos oír la historia de los niños nunca sé si en directo la has contado hay los floodmones más rápido con este arma vaya otra vez llegamos a un generador en el que no oh ya está eso es el generador de impulso se ha sobrecargado o sea literalmente había que acercarse vale vale vámonos vámonos por donde habíamos venido como antes vaya cuidado que hay un cohete hay un cohetetes pero vamos allá por aquí que culito que llevas por favor la vista la vista al frente eso estoy haciendo que como disparas cosas oh con el tuy derecho no sé si has sido tú no que yo no he sido que yo no he sido que yo no te disparo a ti no tengo ninguna necesidad es que ya es un desconfiado yo antes ya no te disparo yo me quiero pasar el juego hoy y cuanto antes mejor que tengo ganas de hacer TFG por increíble que parezca ayer escribí bueno ya te lo dije ayer escribí un poquito del libro ese del cual no podemos hablar si no volvamos a hablar de ello por si acaso por si acaso alguien ve este directo exacto este eres tú no no ah el que tengo detrás no no se te está haciendo la cabra eh pero bueno vamos a ver a ver a ver a tu puta casa hombre pero tú estás muerto ahora nos deja atrás espera espera no te hace que a mí te hace que a mí que te he echado para atrás a ver si te crees que lo has hecho tú ¿te he hecho yo el qué? dispara 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 ah no puedo meter el Banshee ¿puedo pasar? sí ¿ahora? ahora sí he sido yo solo una vez el resto de veces ¿no? yo si soy lo confieso ah vale que ya ha pasado yo si lo hago lo confieso me gusta me gusta el golpe del arma porque es como que no haría ¡uh! cuanta cosa ese golpe no haría daño en realidad los fluts son casi inmunes a los ataques físicos los pequeñitos bien hecho ¿qué falta? está ahí abajo aquí hay uno que falta ¿uno qué? no sé hay un punto rojo en mitad del puente ¿qué dices? sí, sí ¿no ves en mi mapa? no ah no ¿este hay que destruirlo? ah no he notado un calorcito no, este es balas que luego te quejas que me he quedado sin munición tú te quedas inmunición hasta en el valor es que me he quedado sin un niño ¿te estás riendo de mí? no yo me he rido de tu puta Dios me libre ¿te tienes un azacohetes? no ¿lo das? que no lo tengo he visto no ¿tú qué vas a ver? me mostraría fugaz que no deseo ¿sabes qué? que de niño hace ya unos cuantos años bastante triste la situación yo creía mucho en lo de que si soplabas si soplabas ¿la verdadera de cumpleaños? la verdadera de cumpleaños no yo creía que era en las estrellas fugaces no en las lo que son lo que se llaman los abuelitos estas cosas que son como que las soplas pues yo o sea me dijeron que eso que soplaba y pedías un deseo y se cumplía y yo que era una persona así como sencillita es que me acuerdo de todo a mi que me molaran los me molaran las fantasías me soplé uno y pedí una una guadaña de juguete ¿vale? típica guadaña de Halloween tal además yo quería una que tenía como calaveritas y todo dibujado yo quería una pasada así y me la pedí soplé el este y la pedí y me dijo mi tía le dije ¿pero que no ha pasado? dice ya pues a lo mejor tendrás que esperar a la mañana y yo wow vale y entonces esa noche me fui a dormir diciendo wow que increíble va a estar mañana una guadaña de juguete debajo de mi cama pero súper convencido es que me acuerdo de lo convencidísimo que estaba sí y no no hubo guadaña de juguete te desanimaste hombre yo a mí me pasó algo similar con el ratoncito pérez cuando se me cayó creo que fue el último diente que yo en plan de wow ratoncito pérez el último mi madre me dice ah es el último diente pero tú sabes tú sabes tú supiste que era el último diente mi madre los llevaba con tap yo no o sea yo yo no por lo que por lo que yo sé si no yo también tengo un frasquito con los dientes por lo que yo sé yo todavía podría tener un diente por ahí bueno que mi madre me dijo ah es el último diente el ratoncito pérez se lo va a venir una vez más en serio sí sí tienes que pedir vas a pedirle algo y hombre claro ya es la última vez hombre a ver estaría tonto si no lo hiciera creo que le pedí un jugueto un action man o algo así a qué año se te cayó el último diente yo que sé tendría 10 9 pero que dices a mi mi primer diente se me cayó con 9 años y ya está yo fui mi tardío oye por cierto los rifles de franco tirador contra los bichos estos les hacen nada bueno a lo que voy que mi madre me dijo guau pidele un regalo ¿no? le digo sí sí claro y le pedí un action y sabes cuando me desperté con 5 euros no con una nota diciendo enhorabuena ya eres un hombre ya no tienes más dientes o sea ya no te van a querer más dientes yo en plan de puta mierda de ratas no sé qué me voy a traer un regalo el último avión pero le dijiste a tu madre que le dijiste a tu madre que querías un action man hombre claro yo lo voy a pedir al rato si no pero en un action man ya mira ahí hay más nave voladoras no es una nave voladora es un tanque no ahí hay voladoras sí 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 que hay sí que hay que ¡ah! sí que hay que ya he visto pasa que llegar hasta ahí va a ser bastante complicado pero bueno poco a poco que porque hija de puta a mí me traían siempre dinero creo mentira no una vez me trajeron una figura de un egipcio una época que me venía esos que tendrían por casa y les valía no no que va pues era de plástico comprado a mí es que me o sea no pero una época que me ha molado un montón las momias y siempre que alguien iba a Egipto o tal yo quería una momia estas que vendían por allí también tenía que tenía tenía que pues también te digo que una cosa muy graciosa es que mis tíos se fueron a Egipto y de allí me trajeron es bastante gracioso lo tengo por ahí en el pueblo o sea habrá roto y perdido ya fueron a Egipto y me trajeron un action man que venía contra una momia action man que luchaba contra una momia sí pues me lo trajeron y yo esto es de Egipto y yo wow que increíble y dije dentro de una pirámide y yo wow que cosa más increíble pero un poco raro ¿no? una action man así en una pirámide pero eh super creído yo era un crédulo lo sigues siendo no ya no ahora he madurado un poco bueno sí la verdad es que soy bastante crédulo totalmente yo todavía creí cuando me dijeron no te preocupes que algún día fallarás yo también me lo creí no dispares no dispares no dispares pero bueno puedes echarte un poco para atrás cuando me matan a mí ah sí claro claro fíjate a que acabe a que me busque un lugar seguro al menos ching 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 ¿apareces? no aún no ching 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 ahora ya está vamos para allá cuidado con eso cuidado 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 yo recordaba las estrellas fugaces más más que más lejos uy 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 estás bien ángel los cohetes bien lo he intentado vale jo ya veo que lo has intentado que el árbol que el árbol no pasa nada jodín ¿qué pasa? ¿que lo estás viendo todo o qué? o si estoy delante justo está mirada otra cosa hombre el directo me matan corre 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 uy ¿te han petado? pero bueno pero bueno ¿qué le he estado dando a la E? mierda no te preocupes no 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 ahí hay uno con lanzacohetes mira la has visto ¿no? pela puta madre a ver poco a poco tú encárgate de los bichos de lanzacohetes con con bicho yo me encargo de lanzacohetes con máquina chaves de hecho intentemos que los Flood ataquen a aquellos de allí no ataquemos primero a los Flood dejemos que los Flood vayan no dejemos que los Flood vayan contra ellos voy a ver si le puedo cerrar el guarro ahí joder échate para atrás recula que esta ha sido buena que los tenemos casi ah pues nada largo hay que destruir el tanque si no destruimos el tanque no podemos pasar espera 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 quédate quieto 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 cuando salga el Flood dejemos que vayan para allá ¿ves? dejemos que vayan para allá vamos por la derecha ¿ves? ahora ahora se están pegando vale claro evidentemente no es el guarro utilizamos el terreno contra nosotros o sea a nuestro favor como cuando alguien está campeando no estás campeando no, no perdona es una estrategia válida vale voy a intentar fuck es que se mueve un montón es que se mueve un porrazo vale distrae a los tanques a ver si puedes ahora ya no hay tanque ha quedado uno ya bueno son dos cohetes por tanque no esperes que lo haga bien siempre uy te sigo vamos vamos vámonos va detrás au ay ay me cago en la puta 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 tú avanza hay que joderse si la había puesto perfecto pero bueno esa escopeta no era tuya yo quería la escopetita pero no era tuya pero yo quería la escopetita pero no era tuya pero yo quería la escopetita recuerda que a los cacharros estos las almas de energía los revientan más no tengo almas de energía ah pues yo si bueno bien yo tengo la escopeta si pero la escopeta a ti no te vale ahora ya me insisto destruyete ya está objetivo final neutralizado salgamos ¿qué iba a decir? lo resulta que sí que había que pegar oh perfecto resulta que sí que había que pegarle un tiro a esa cosa claro perdón como interceptar esa red pero cada salto exige un gasto importante de energía creo que esto no me va a gustar pero seguro que puedo sacarla de tu traje sin dañar permanentemente tus escudos evidentemente solo podemos hacerlo una vez hazlo técnicamente cuando te transportas el jefe maestro muere tengo que ir a afeitarme la barba o sea a afeitarme me refiero a arreglarme porque yo no sé hacer eso pues aprendes ya bueno el pacto es un caos total parece que sus líderes ordenaron a todas sus naves abandonar halo cuando descubrieron a los flot pero ya era tarde los flot abordaron esta nave y la inutilizó el pacto teme que los flot reparen esta nave y la usen para escapar de halo los flot pueden reparar naves a lo mejor son más inteligentes de lo que pensamos está vivo a ti no te gusta ya ser doblador bueno actor de doblaje que gracioso ah ya veo las coordenadas tienen que ya lo siento a que puta adelante ángel adelante no sea estúpido váyase capitán capitán un cacharro estas perseguido por un flot aquí no es que pasao ah que me he vuelto invisible soy invisible soy invisible ¿estáis bien? ¿no? yo que me han negro cuida granada no, no, no lo has visto si que lo he visto ah que había que caerse que bien era imposible no caerse cortana no ayudas no, nunca en toda la saga no creas que en algún juego de la saga saca una escopeta y se pone a disparar cortana ¿sabes? ya no sé gira a la derecha gira a la izquierda cuidado pues que esperas que haga no te sé que te vaya a dar indicaciones cortana cortana es indicaciones como gira a la derecha gira a la izquierda cuidado acabas de acabas de meterte en una palacia tú solo ¿sabes? ¿qué? que acabas de ser un hipócrita tú solo ¿por qué? porque dices eh dice es que no hace nada gira a la derecha gira a la izquierda aquí y luego dices podría dar indicaciones como esas que acabas de decir claro no te da ay ah vale no me he dado cuenta ángel no me he tirado los dos vale vale no 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 sé lo que lo he hecho pero más ¿pero si lo he hecho yo? ¿tú qué vas a hacer? ¿tú no has hecho nada? ¿eh? ¿eh? ¿el agua esta mata? ah no uy este bicho está metido está a flood analizando la fuga de refrigerante es seria los reactores de la nave ya deberían estar en un punto ahhh ¿me han matado? sí he sido morido cabun sus muertos vaya otro me gusta el concepto de la guerra esta de flood contra flood contra covenant en la cual tú tienes que matar a todos porque tú estás en contra de todo el mundo argeladonza lo que nos sigue pero o sea hasta que giga que no te sigue nada hombre creo y digo creo porque te he matado debemos ir por aquí hacia el ascensor de gravedad de la nave chale ahí que bien me ha salido lo dice igual y no has hecho nada eh hay un francotirador aquí todavía lo he visto lo has pillado deja que se maten ¿no? ¿lo has pillado o no? si deja que se maten hay un francotirador ahí atrás ¿lo ves? lo tengo dale dale a los dale al covenan a los grandotes a esos a esos ahí muy bien ah va espera 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 cúbreme vaya lo que es pero bueno me ha matado me ha matado que estaba uno de vida y me ha matado el pequeñín que desgracia si que desgraciado que no es lo mismo yo tenía una escopeta por aquí ahí está jolín esto en el modo antiguo esto se ve fatal ah ya te he visto hombre yo voy a ser matando un sigilo que vienen aparta 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 ya está no queda nada más que pequeñines que ya no quedan que ya no quedan que los fluyan no te pueden hacer daño tranquilo perdona tú estabas por delante y no lo veías y ese sonido de terror se acerca algo gordo tu madre ¿dónde estás? hay una nave ah no no es una nave es una pequeñín de estos pero bueno estos violonchelos copón que son inmortales que sigue vivo loco joder mira que viene oh mega escudo mega puntos muertos cabrón no me dispares ah está roto esto me quedan tres balas de francotirador ah pero no nos podemos subir a esta cosa ah vale teníamos que entrar solamente desde aquí deberíamos poder entrar en la sala de control de la nave o no a la sala de control vamos la red de combate del pacto es un caos no consigo acceder a los planos de la nave mis registros indican que debería haber un hangar de lanzaderas aquí ya 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 sigue sigue el sonido de mis balas jolín los cadáveres nos impuso un tanque parece bien me quedo subida al tanque es que no lo puedo subir que es de mentira al tanque que era de atrezo me he muerto que era de mentira el tanque pero que cosa más fea me acaban de hacer que era de mentirigilla sigue sigue me parece que no había que bajar que yo estoy muerto sigue sigue ay ángel ángel ah perdona yo no he sido lo he dicho tú he dicho mi puta chapata un poquito amigo ah pero que me has quitado el franco no uy se me ha acabado no 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 me has quitado toma te lo devuelvo que perro que mierda pero bueno que sigue pero bueno ya apareces no chapa atrás vuelve para el principio a ver si aparezco es que al principio hay enemigos también pues cárgatelos al principio habrá menos no a lo mejor son infinitos o algo pero bueno son infinitos se te ha quedado pegan en el pie ya está que no se acaban eres un cabrón oye que no se acaban vámonos están aparecidos siempre las mismas especies vamos para allá uy eh la matalla también no que tú no tienes no se lo decía porque 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 me has inflado no te he rozado un poquitito por favor pon un poco de bitrate eso dice corey o sea se ve mal mira que es donde morí al final no me va a gustar tu tu configuración o sea se ve chungo cuando hago así dependerá de los juegos también se ve no 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 se ve chungo cuando hago así pasa como el red si mueves muy rápido la cámara duele pues sé por qué es pero ya me temo que va a ser tarde no voy a pasar el directo así que Josema me ha dicho que estaba bien me alegra ver que no pero nada da igual pues este directo mal y ya a partir de ahora es que volveré a hacer pruebas estaba probando con esta configuración de Josema que por algún motivo para el valorante era mejor pero no sé por qué no sé por qué si dices que se ve mal no sé los directos de Josema del Valorant se veían bien y si utiliza esta configuración pues no lo veo bien o sea no lo entiendo pero bueno da igual volveré a la mía y ya está no es por aquí aquí es donde hemos bajado ¿para qué bajar? no sé por dónde ah por aquí ¿por dónde es? no sé por aquí por ejemplo tirate no tirarse tirate si 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 pero no iba a ir yo al primero cuidado granada granada tirate 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 ¿Hemos muerto los dos? Ah, no, solo yo ¡Detrás! ¡Uy, está giro la cara! ¡Dale! ¡Zaica! Estás vivo, ¿no? Pero ha muerto por dentro Sí ¿Qué es? ¡Jolín! ¡Jolín! ¿Ves? Yo soy un buen amigo Me echo para atrás para que aparezcas Hay que avanzar, Ángel, por aquí O puede que no Realmente puedo bajar por abajo, no hay falta hacer todo este camino ¿Sabes? Estás un poco solo ahora mismo, creo Sí Porque no me has seguido Pero porque estoy perdido Pues en la sala principal Esta que tiene una zona para abajo Pues por ahí, por donde hemos ido antes Mira, aquí está el agujero Puedes bajar, ¿no? Ya bajas tú Ay Ay, señor Cuidado, granada Cuidado, lanzo, granada ¡Oh, qué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, eso ha estado guapo! Eso ha estado gracioso ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Vale, retirada, retirada! ¡Retira, retira, retira! ¡Recula, recula! Granada, granada Hasta el rato ¿Estás por todo? ¡Ay, que están por detrás! ¡Pero bueno! ¡No! No puedo recular Si al recular hay Culo Ya está Eso es lo máximo que mi dicción me permite decir De forma Inteligente ¿Qué? ¿Has dicho? Demasiada cuarentena Podríamos llegar a la sala de control Desde el tercer nivel Yo disparo Yo disparo Me distraigo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Jujón! ¿Cómo vamos para arriba? ¿Se te ocurre como subir? ¡No! ¡Busca! ¡Busca la salida! ¡Busca yo lo distraigo! ¡Muy in! ¡Pero bueno! ¡Julín! ¡Qué cantidad de gente! Ya está Sí, ¿no? Espero ¿Qué has hecho? Sí, porque tú no has hecho nada No, no, claro que no A diferencia que tú y yo tengo el directo Para corroborarlo ¡Hostia, puta risa, cabrón! Ah, yo me lo he cargado, venga Me lo he ¿Eh? Pocas cosas ¿Cómo eres tan hijo de puta? Que me has puesto muy nervioso Todo el rato te la hace de útil, hombre Echa para atrás, déjame reaparecer Ahora, vuelve a tu sitio Que no me ordenes cosas Que te voy a reventar la boca, hombre Bueno, que poca... ¿Qué te pasa, Ángel? Que no me mande Que no me gusta Es que ahora que voy a jugar valor a ti Soy bueno Pues ya me creo una estratega de latisparos ¡Hala! Ya has tirado esto ¿Y ahora qué? Avanza, avanza, avanza No mires atrás Ya, sí Voy justo detrás ¿Cómo que me vas justo detrás, cabrón? ¿Dónde estás? Muerto El caso es que yo antes he hecho exactamente lo mismo que tú Me he tirado No He ido ¡Hala! Ya está Ya lo he matado Me ha quitado la jopeta Eh, aquí no hay nada ¿Para qué te me des para aquí si no hay nada? Porque era el único camino que había No, porque era el único camino que había ¿Ves? Sí que era por aquí Es que eres un normal ¿Qué haces? Me de mierda Joder No había que subir Sí, sí Sí Me suena haber escuchado tercer piso, ¿verdad? Sí, sí No habréis ¿Hay un ascensor por aquí? Probablemente Como el de Cell En Pandiland ¡Ira, Pandiland! ¿Por qué momento es buen? Buen momento Vaya Aquí no hay nada, ¿eh? Ya, ya, ya ¿Me estoy dando cuenta? ¿Dónde estás? Aparece, hijoputa ¿Estás para arriba? ¿Has subido? No, no, no Te me han matado Bueno, no me han matado Perdón, me han estado a punto Ángel ¿Has vuelto a entrar por ahí en la puerta? Sí, pero ahora ya sé por dónde Bueno, no es por aquí No, no, no No es por aquí Esto es cíclico Por aquí no es Pues habrá que volver arriba Ya, ya, ya Pero hay que volver arriba ¿Cómo se vuelve arriba? Por ahí, por ahí Por esa Vale, una rampita Pues sí, pero aquí ya hemos venido Otra rampita Es fácil Solo tenemos que buscar rampas Vaya, me suena este sitio A mí también Pero aquí no hay puerta, ¿no? Pues sí No sé ¿Qué puerta? O sea, ¿tú has probado a moverte por tu mapa? Va a ser culpa mía ahora No haber visto este sitio Cuando has ido tú directo Que la culpa es tuya No Claramente no Buante vida La granada solo son útiles En pasillos estrechos Este ha sido el consejo Este ha sido el consejo del día Tu, 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 tu ¡Buah! Pues se levantan del suelo a veces, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, ya me he dado cuenta No tienes el compito, Ángel No Desde hace un montón Cuanto puedas Coge una Ya, bueno, claro Es una orden Sí, sí Pues solo por eso Ahora no voy a coger el cometa ¿Cómo te quedas? ¿Lo ha granado ahí atrás? Quizás estaría bien Que avisaras cuando tiras a las lagas Pues yo que sé Es que te la tiras encima Madre que te parió Madre que te parió Culpa tuya por avanzarte Avanzo Cuidado Pero si ya la había tirado Tiro granada Mejora la vista, ¿eh? Necesitas gafas Joder Vale, vamos a ir Vamos a ir mucho más despacio Venga, voy a hacer como tú Voy a decir cada vez que tire una granada Deja que se maten entre ellos Puyo Granada Yo no lo digo con esa voz ¿Vale? Puyo, sí Granada 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 Ay Pude avanzar ¿Me dejas avanzar? Yo sí Ellos no ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Te han matado? ¿Cómo? Tengo hambre Aún no he comido ¿No has comido? No ¿Nada? No Un vaso de leche esta mañana ¿Tú de qué vas? ¿Qué hay que comer? Tienes que cuidarte, José La cuarentena Mira, ¿escuchas aquí algo? ¿Cómo una cosa metía? ¿Cómo una cosa clipeando? ¿Dónde? No, ahora ya da igual Estaba ahí atrás Eh, creo que encontró al capitán ¡Sí, hombre! ¿Está ahí dentro? Sí Míralo Oh No se detecta vida humana El capitán Es uno de ellos Pues ya tarda Sin pegarle un escopetazo En la boca Los bloques no pueden salir Déjalo Sabes lo que él esperaría En la boca, capitán Lo que querría Que hiciéramos Eh Eh ¿Qué? Ya está Tengo el código Vámonos Que le acabas Que le acabas Uy Supongo que quitarle El código neuronal Con el cual se puede activar La nave Vaya Estoy en punto de vida ¿Está muerto? Sí Y ahí mueres tú Os voy a llevar A todos conmigo Cabrones Sí, claro Tenemos que volver al pilar Volvamos a langar A conseguir transporte Vienen por las puertas Las puertas Por todas además Bueno, podrá Pero aquí no hay ninguna escopetilla Pero bueno Es que se me ha puesto el bicho delante Ah va Se lo hay una puerta Retrocedo un poco Ya está ¿Qué acaba de pasar? No lo sé Cuidado por la puerta Sí, por la puerta Buena idea ha sido dejarlos rompernos Pues sí Mira, ahora se pegan entre ellos Déjalo, déjalo ¿Eh? ¿Soy un genio o no soy un genio? Jolín, con los flu de escopeta Josema haciendo ayuno intermitente ¿Cómo que ayuno intermitente? ¿Tan mal va? ¿Qué? Ah, vale, no Ayuno intermitente por lo de la cuarentena Por un momento pensé que se veía súper mal o algo así Ahí no se refiere a lo de que no comes Te he visto, te he visto No te preocupes Estoy muerto ¿Estás muerto? Sí Ah, esto no te jopeta Este Que no come Dice BMDani88 Josema no come ahora Está en ramas No he comido hoy Pero eso está muy feo Mira, no escucha Aquí, escucha, escucha, escucha Ven Escucha ¿No lo oyes? Quizás sea esa puta arma ¿Esa? Mira No la había visto Ah, qué guay Uy, no es por aquí Josema, tienes que comer Uy, no es por aquí Es por donde hemos venido Eh, pues no va mal Uy, la pistolita Cuidado Que se cubren los cabrones Ah, para allá Pues que cuando muere uno Explota las granadas de los demás Sí, bueno Oh, retira, tira, tira ¿Qué pasa? ¿Qué te han aparecido naves ahora? Ah Han aterrizado Uy Ay ¿Todo bien? He dicho que pillamos uno de los Bansys ¿Ves, Josema? Nuestros suscriptores se preocupan por ti Seguidores, perdón Unos Core y otros mi hermano Ah, el BM Dani88 es tu hermano Sí Hola, Dani A ver, me lo he dicho ¿Ese era el que te insultaba el otro día? No, no, no El otro día era otro No, no me ha funcionado ¿Te has tirado como un loco? Sí ¿Has muerto? Sí Ese ángel Oye, Dani ¿Tú alguna vez has conseguido suscribirte al prank? ¿Apareces o no? No tiene Amazon Prime Usa mi Amazon Prime Pero bueno, qué feo eso Al menos nos seguirá, ¿no? Sí, el otro día nos siguió ¿El otro día? Hasta luego, Aker Ah, nada, solo con subirte Nos íbamos los dos Nos siguió, pero porque estaba jugando el Valorant Y dijo, guau, que bueno es mi hermano Me voy a suscribir O sea, le voy a seguir Sí Me imagino a tu hermano diciendo esas palabras exactas Campaña Destruye Halo Antes de que Halo destruya toda la vida en la galaxia ¿Puede mirarnos a alguien cuántos episodios quedan? Pues sí La mía, yo Joder Un día vomitaré ¿Serán directo? Con la cámara delante Sí, en el Valorant A ver, he buscado Halo juego completo en YouTube ¿Esa es nuestra nave? Va a ser muy chiquitita, ¿no? Parece que me queda un poquitillo, ¿eh? ¿Un poquitillo cuánto? No lo sé Bueno, pero es un bonito momento para cortar y hacer otro episodio de Halo No, 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 no No quieres tener tantos vídeos Hace menos de una semana que jamás no tenemos vídeos, ¿eh? Es que es muy raro el balance de vídeos como lo tenemos ahora Porque tenemos y no tenemos a la vez Tú eres el jefe maestro y yo soy Cortana ¿Que yo soy el jefe maestro y tú eres Cortana? Tag yourself Tu madre, por ese caso, ¿qué? ¿Tagio qué? Tenemos que llegar al puente Desde allí podemos usar los implantes neurales del capitán Para iniciar una sobrecarga de los motores de fusión de la nave La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella para destruir el anillo Te ha quedado claro, ¿no? Por aquí no es Se va para atrás, puta Que no te dispara a ti, que le he disparado a la puerta ¡Uy! Es por aquí ¿Por dónde? ¿Estás bien? ¡No! Es que de repente bajo y te veo ahí ¡Bum! Cuidado que hay rayos del infierno ¿Ya? Ya Ya Estaban discutiendo en un grupo de rol Si en el rol hay música o no Si así es bueno o malo Hombre Parece que soy el único pringadillo que dice que sí hay que ponerla ¿Por qué? ¿Da mucha ambientación? Ya, pero precisamente por eso hay másteres que no quieren música Porque aparte de que buscarla y tal es un coñazo Es un añadido que se agradece ya Pero Pero por ejemplo yo con la música De alguna manera Que es lo que pretendo y es lo que me gusta a mí Os 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 insto a Como sea, os guío A los sentimientos que tenéis que sentir O sea, durante la batalla Contra Santana En el momento que cambia la música O sea, es una música del dios este Que os tiene dominados Y en el momento en que cambia A la música épica Porque viene Orfeo Es como que Guau Se intenta motivar No sé qué Y en el momento que cambia la música triste Porque es la muerte de Parne Os 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 Ponen Nostálgicos Y un poco tristes Pero esos cambios Los O sea Claro, la acción ayuda Pero la música los guía un montón En cambio Si no pones música Esos cambios nacen del todo del jugador A mí me gusta Voy a seguir poniendo A mí me gusta un montón poner música Porque me gusta buscarlas Y decir A ver, esta escena Qué sentimientos quiero transmitir Qué sentimientos puedo poner Qué música pegaría bien con eso También Pero claro También Uh, cuidado con un gordazo de estos Pasa eso Que Que a mucha gente no le gusta Le gusta sentir Sentir el rol puro y absoluto Solo por ellos mismos Mucha gente rarita, Ángel Sí A mí no me quitan la música No, no Yo no te voy a quitar la música Dios me libre Ahí va Yo lo he matado Yo Me he matado Yo lo he matado Yo Lo he matado Espera Que me voy para atrás Sí Para atrás Me voy para atrás ¿Reapareces? ¡Me ¡Jopeta! Ahí tienes otro Por ahí Estoy a uno de vida Estoy a uno de vida No me dispares Ya la tienes por ahí Si la quieres Uy Ah, tú también habías muerto Tengo la escopeta Los azules Los azules se explotan Por si no lo sabía Los azules qué Los azules se explotan Llevan granadas Yo lo he matado para allá Para que Para que Cogieras el sentimiento ¿Sabes? Como la música Más que toda Más que toda mi música Como tienen copyright Todas Pero bueno Avanzas demasiado Tienes que ir más despacito ¡Uy! Chicas Tonto las tres Es que los azules Estos tienen un montón de granadas Me salgo Mira tu cadáver ¡Uuuh! Como me he quedado Que ahora me muero Ahora me muero Me voy para atrás Ya estoy aquí Madre mía Que bien lo he hecho ¿Hay alguna escopeta por aquí? ¿O tengo dos partes? ¿Me quitan las para nada? Pues encima Cuidado con eso Pues ya tienes las armas Que explotan ¡Ah! Avanza, avanza Pues ahora se te matan Y puedo quitarle la escopeta ¿Que hay que pulsar? Tienes que cargarme En los sistemas de control La terminal está junto A la pantalla principal ¡Josema! ¡He cometido un error! ¡Aló! ¿Dónde está la pantalla? Pues automático Si yo estaba Estaba delante de ese círculo Dándole a la E Pero no pasaba nada Me voy del caso Y mira lo que pasa Parece una madre Porque a nadie Se le había ocurrido Prenderle fuego a Halo Porque es una nido de hierro Se parece la pelota de Portal A Willy No te has pasado el Portal ¿No? Nunca ¿No? Madre de la que te pierdes Dice Marta No kidding O sea que no bromee Cuando lo dije Lo de los porros Me faltan las palatas Ha detenido la autodestrucción Vaya ¿Por qué se resiste a recuperar? No puede ganar Denos la inteligencia artificial E intentaré que su muerte sea indolora y... Aún controlo los canales de comunicación ¿Dónde está? ¿Le ha silenciado? La ha movido a otro canal Está en ingeniería Intenta desconectar el núcleo Aunque pudiera reiniciar la cuenta atrás No sé qué hacer Pero es una puta inteligencia artificial Dos ¿Qué remedio? ¿Sabes? ¿Qué fe? Centinelas Ni que pudieran oír Que se viene Que se viene ¡Oh, perfecto! Recuerda Las ambas de energía Hacen más daño a estos La nave resultó gravemente dañada Al estrellarse Dirígete a la cámara criogénica Por aquí deberíamos llegar A la sala de matrimonio ¡Oh, capeta! ¡Ah! Cabrón Se la ha llevado Ostia, que estoy ahí por detrás Si, si, yo te estaba viendo Bastante bien Ah, me estabas viendo pero te la callabas, ¿no? Si Deja que se maten entre ellos Espera, a ver, apareces Uy Es que hay dos de los amigotes ¿Se me ha entrado? Pero bueno Fuerte Ánimo Ya lo he matado Cuidado, que explota Uy, pues no es por aquí Ah, por aquí Madre mía, madre mía Dispara, dispara, dispara Por ahí abajo Salud, como dice Cel No, Jesús El orden de matar gente es primero las navecitas Luego los soldados Luego los flot Ay, que me voy Dejaba de pasar ¿Qué haces ahí? ¿Josema? ¿Que estás parado? ¿Que te matan? Bueno ¿Qué te ha pasado? ¿Josema? ¿Que te viene un vídeo ahora? ¡Ah! Has cogido un cacharro del lore Joder, que asco Pues te ha matado Estabas completamente inmóvil Digo, es que está parado Te han hecho de todo, eh ¡Oh! Y me muero yo también Me cago en el lore ¡Uh! Menos mal Me está contando toda la historia de los flot Me alegro ¿Sí? ¿Está hablando de que eran comida para perros? ¿Eso te lo cuenta? ¡Uh! El micro Ah, que hay más anillo Sí Hombre, eso creo que se dice más adelante Eso a nivel de tal Eso se va por ser en la Master Chief Collection Pero eso creo que en el juego se dice más adelante O sea, te estás haciendo spoiler Te parecía bonito Bueno, yo por si acaso no le voy a dar el terminal No me voy a poner también a mí la historia Jolín, chaval Yo supongo que si no juegas... ¡Pero bueno! ¿Ya has matado? Sí Ah, pero me ha aparecido junto a ti Megabon, tu madre ¿Estabas ya vivo? Sí Para, 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 para Eh, oye, estabas muerto No estaba muerto Pues yo creía que sí Si te hubiese violado en un juicio No hubieses podido demostrar mi no O sea, mi culpabilidad Eh, creo que ya por aquí hemos venido, eh Sí, por aquí hemos venido Que es para adelante Que no, que era por donde habías venido Donde tú has leído el lore Es donde tú habías leído el lore Pero sin leer el lore No, 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 pero ¿es por aquí? No No, también, ya no sé dónde estoy Entonces, ¿de qué te quedas? Creo que no es por aquí Vale, no Hemos ido hacia atrás Vale, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora ya Aquí es Es aquí, es aquí dentro Aquí es Y ahora para arriba Pero no le das el lore No, no, no O sea Sí, sí Me parece bien la historia y todo Pero no voy a estar Media hora viendo un vídeo Completamente sin contexto No me interesa tanto, ¿sabes? Es que ni siquiera le he dado, eh O sea, es que se me ha puesto suelo Algo habría Algo habría O sí Toma O sea, es que no es mal que no ha avanzado Hombre, tuviese matar a los bichos igual Madre de Dios Pero ¿cuánta gente hay aquí? Parece que ya András András Que de repente Es que de repente Solo he visto los rayos enfocados hacia mí O sea, no es por aquí Espera Ah, pues no Es por aquí Como decía que había una puerta Que había que romper con una granada Espera ahí, espera ahí Vamos, va No veo una mierda Póntalo en el modo antiguo ¿Cuál era? ¿Tabulador? Tabulador Uy Pues así se ve mejor, eh Sí, sí ¡Aaah! ¡Josema! ¡Josema! Cabrito, ven pa'cá ¿Dónde estás? ¡Josema! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Que estoy intentando! ¡Que no te calles! ¡Respóndeme o algo! ¡Oh, de verdad! ¿Qué? ¿Y ya puedes avanzar? Ya me los he cargado todos Sí, ya ha sido como una perra ¿Y ahora por dónde? Venga, a mí me va, cabrón ¡Hostia! Pero los he matado Sí, sí, los he matado desde luego ¿A ti también? Otra vez Total, me quedas con un cohete ¿Cámbialo? No, mejor gastarlo y irme ¡Oh, que estoy sin balas de nada! Pero bueno ¿Es posible que te quedes sin balas? Es que no sé qué No sé cuánto Sí, pues no veo bien por qué Ahora Es por aquí Pero no se abre la puerta No, pues no se va por aquí Por ahí aparecen enemigos Pero no será la... Esto será una zona de armas ¿No ves que aquí todos son armas? Sí Hasta ahí llegaba Pues ya está Tonto las tres Pone Armory En la parte de abajo Mira, Ingeniería por aquí ¿Qué lo ves allí, Ángel? ¿Dónde pone Ingeniería? Estás en tu elemento, ¿eh? Ya me gustaría Enciende la mecha y corre Se llama este episodio Localizada sala de máquina Ya estamos ¡Oh, oh! Aleph, el monitor ha desactivado Todos los códigos de mando No podemos reiniciar la cuenta atrás La única opción que nos queda Es detonar los reactores de fusión de la nave Eso causará suficientes daños Para destruir HAL No te preocupes Tengo acceso a todos los planos Y procedimientos de los reactores Yo te guiaré Primero tenemos que sacar Los colectores de gases de escape ¿Dónde te has metido? He subido Bueno, te marca que hay que ir para arriba, ¿no? Pues para arriba ¡Ay! ¿Dónde estás? Pues Tú sube A ver, si estás en la parte de abajo Hay unas escaleritas Las estoy buscando Pero no las encuentro Ay, que no se puede subir Ah, eh, no, eh ¿Por aquí he venido? Eh... 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 Jolín Pero que no sé si hay que destruir o desactivar Las casas esas Aaaaaah Jolín, otra vez Che, me voy al otro lado, a ver si al otro lado hay algo Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Puedo subir? Yo estoy intentando O sea, no, yo voy a subir hasta un sitio, pero Pero en ese sitio ya no puedo subir más Por aquí Hay una puerta, hay otra en la puerta Ah, ya estoy Voy ¿Lo has pillado? Me parece que sea así O sea, ahora hay cosas moviéndose para adelante y para atrás Como un pene O sea, ahora en teoría en tu lado Hay como cosas que se pueden destruir con un cohete Pero bueno A ver ¿Eso de ahí? Pero ahí, ahí no le puedo meter un cohete Au Ah, vale No le das tú Hola, gema ¿Todo bien? ¿Va todo bien? Ahí ¿Qué poco aclaratorio es esto? Sí, sí, desde luego O sea Lo hay más partida con el joven puto al día del padre No, es que eso no lo puedo destruir Un in Sube al piso de arriba, Ángel No, si ahora ya no encuentro las puertas Ah, vale Ahí hay una O sea, en teoría he activado unas cosas Y de ahí me dice Vale, pues hay que destruir estas cosas Pero es que no las puedo Ah, vale, espérate No Eh, encontré una puerta O sea, ahí hay una Ah, ah, no ¿Has activado tú algo? José, ¿me acabas de activar algo? No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo, Ángel Pero acabas de pulsar un botón o no? Sí, 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 sí Pues no lo, despúlsalo Que lo despulses Que no puedo ahora mismo, espérate Cabrones Joder Genial Oh, por Dios Estoy sufriendo mucho, Ángel No sé Es que no sé para qué tocas nada Yo porque he visto Pulsar el botón Tú ves un botón y no lo pulsas? Pues no, así no sé lo que es Pero si es que tampoco sabes lo que tienes que hacer Sí Ya Fuck Fuck Es que no sé lo que hay que hacer O sea, es pulsando los botones Pero no sé bien Para qué y cómo O por qué O nada O sea, hay que subir Retirar las cacharras esas Y luego dispararle a algún lado Pero no sé dónde Y el juego O sea, no deja nada Claro La puta de oros Qué chulo se ve el streamer Lo que has hecho con la cam Mola Lo de la cam no importa Lo importante es Se ve mal Se ve con mal bitrate Dale ese botón Voy No, no Ya le he dado yo A ver, ¿qué hace esto? Retirar esto ¿Y qué? Pero es que eso no hace nada Mierda, me caí Eh, vale, no Vuelve a dar Joder Sí que se ha abierto La compuerta esa es abierta Ahora Se abre y se cierra Ahora lanza granada Como que se abre y se cierra Pero tío O sea, se abre y se cierra Quiero creer que es ahí Hay tantas cosas De las que queremos creer Hay tantas cosas De las que no sabemos nada Cállate, escúchame Que quiero ver lo que dice esta señora Tú súbete arriba Y quédate siempre En la parte de los botones No podemos reiniciar La cuenta atrás La única opción Que nos queda Es detonar los reactores De fusión de la nave Eso causará Suficientes daños Para destruir Halo No te preocupes Tengo acceso A todos los planos Y procedimientos De los reactores Yo te guiaré Primero tenemos que sacar Los colectores de gases De escape Así que dará al descubierto Un pozo que lleva Al núcleo de fusión principal Vale O sea Pulsar los botones Para abrir eso Y dejar abierto Un hueco Para el pozo Eso ha quedado claro Cuidado Vale Que es Pulsar aquí Y aquí Vale Y ahora me marca aquí Voy a meter un cohetazo aquí Ya está Había que meterlo dentro Vale, bien Josema Ábreme esta otra Josema Ahí Ese, ese, ese Ese de ahí Dale ahí Perfecto Cuidado Vale Vuelve a darle Vuelve a darle No Se me ha puesto delante Intenta meter ahí una granada Bueno Al menos es así El tubo este, ¿no? Sí Pero Josema Pero no te tires Tío Si el tubo está puesto No va a abrirlo ¿Será ahí? ¿Lo estoy viendo bien? Pues métele Yo no te veo ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, sí, sí Pues vale, va Siguiente Están en la otra sala Largo de ahí A ver si aparezco Voy a ver si puedo bajar o algo Porque es que Me ha hecho Vale, aquí tendría que aparecer Vale, ya Bien hecho Vale, pues hay que activar Activar una Y meterle Yo no tengo granadas ya Ni lanzacohetes ¿Tienes lanzacohetes? Yo sí, yo sí Vale, pues prepárate Eh, Josema Espera, espera, espera Por aquí, por aquí, por aquí Exacto Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza Vale Le doy, eh Prepárate para meter el cohete Voy Abre Tienes que meterlo dentro, eh Sí, sí, sí Abre Está abierto ¿Lo he explotado? Abre el otro Perfecto, vamos, va Salta al lado Si hace falta Vale Activada Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Ya está Ya está ¿Ya está? Sí, sí Ha explotado seguro Sí, sí, sí Ahora se están abiertos No, no, no Según los ratos Nos quedan 15 minutos Para salir de la nave No queda mucho tiempo Hay que salir Y pedir evacuación A ver los planes Hay un ascensor En la sala de máquinas Lleva a un pasillo Que recorre la estructura Dorsal de la nave Corre ¿Dónde? 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 Para allá, para allá, para allá Nos lo han marcado en rojo Corre que no queda tiempo Corre, Ángel Corre ¿Estás muerto? Sí Pero que yo no sé llegar hasta allá Julio Cuña Detrás Espera Curación, curación Vale, y otra pelotita Ángel Ahí me la ha jugado mucho Pero bueno Lo he visto Lo he visto Solo hay que correr Tranquilo No, hay que repetirlo todo Esta no, esta no, esta no Esta ya está Esta ya está Ah, ya están hechos Ah, vale A menos nos ha hecho un punto de control ahí Vale Lo de siempre Bájate Primera Segunda No Pero, hombre Ah, que solo puede ser una cada vez Sí Vale, vale, vale Primera ¿Ya está? Vale, sí Oh, me he caído No, me he caído Me he caído No, sí, yo también ¿Ha muerto? Sí, sí, yo sí ¿Te has hiciado? Sí Más rápido Largo Primera Pero Yo qué sé Javi Este es muy intenso Abre, corre, corre ¡Corre! 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 La otra Segunda Que es tres Ya, pues un número Sí, es que el momento en que empiezan a venir cacharras de estas ¿Ya? ¿Fuera? ¿Bajamos, no? Eh, no Por si acaso mejor arriba He caído Vale Don't worry A ver, tú me digas a qué distancia estás cuando apareces Gemma, fíjate que a ratos va a poco fluido Corre, ahí siempre recordándonos que se ve mal Uy, estoy Ah, bueno, no estoy tan al lado Voy a ver si llego yo Hola Vale Es arriba, eh Sí, sí, sí De hecho estoy ya He llegado, he llegado Estoy llegando ¡Yo no! Uy, gracias Si se mueve mucho pasa Así, jolín, pues eso es lo que queríamos decir Si se mueve mucho se ve muy mal Pero eso en tu valoran no pasaba Por lo cual es raro, no sé No hay igual El V-Ray Es que no se puede subir Es que hay un tope de V-Ray Que no se puede superar Pero lo tengo altísimo O sea que no Se nos está cayendo en un cielo encima Sí, sí Pero también el directo Así que el directo hay que cuidarlo Cada vez que no ves ese se ve bien Ya está Ya está, ya está Muy Cago un coche Es que me cago en la puta ¿Se puede? Ojalá No, no, no No se puede Ya veo, ya que no Cuidado, cuidado Pero que Que sí Se tiene que poner Está a dos kilómetros ¡Pierda! Sí que se puede Sí que se puede Sí que se puede ¿Que eso va a explotar? ¿Que me has dejado atrás? Sube Corre, sube No puedo No puedo subir la rampa sin coche Voy a por ti No te abandonaré ¡Pero, Josefa! Súbete Pero a mi lado no Súbete a la metralleta Ya, ya, ya Lo pillo, lo pillo Madre mía la que nos va a caer Sube, sube para arriba Dos kilómetros ¿Que estamos a dos kilómetros? Dispara ¡Kiaaa! ¡Curre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Que me subieron lo que no es! ¿Que no se puede subir de un lado para otro? ¡Caraca, por tu madre! ¿Cómo vamos? Cuatro minutos Un kilómetro con siete Vamos muy justos, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡Es que no se puede correr! ¡Qué malo soy, Dios mío! ¿Josema, no tiene nada que decir la gema? Sobre el valor a lo mejor Esa es la excusa de Pedro Duque en el espacio Que Pedro Duque en el Congreso de Diputados ¡Gana todo! ¡Gana todos los! ¡Gana todos los debates! Porque siempre dice ¡Sí, pero a que tú no estás en el espacio! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Arranco, arranco, arranco, arranco! Ángel, calla que en el varón soy mejor que tú Pero eso no significa nada O sea Yo salto más alto que una tortuga Pero... ¡Madre de Dios! Esto es bastante más complicado que lo que parece ¡Eh! ¡Por favor, me van a matar! Pedro Duque es mi astronauta favorito Después de Alejandro Sanz ¿What? Alejandro Sanz es de las... ¡Ay, que aquí hay una pared! ¿Tú sabes si Alejandro Sanz es astronauta? No hay tantas gilipollas Yo qué sé, eh Pero el gilipollas ha llevado a ti, eh ¿Pero tú te sabes su vida al 100%? Claramente no... ¡Me he caído! ¡Ah, gilipollas! ¡Sube! Te persigue un flot ¡Tira! ¡Tira! Venga, 700 metros ¡Vamos a ver! No es por meterte en prescripción, Ángel Pero... Se ve mejor ahora por un casual, Corei O sea, sigue viendo... ¡Ángel! No te preocupes No te preocupes Todo va bien, todo va bien ¡Vale, Mayús! Nos sobra tiempo Cortana, Echo 419 Evacuación ya Ya mismo Afirmativo, Cortana Martillo entrando Espera, alto Aquí nos va a recoger Martillo Mantén la posición Dios Mantén la posición Cubro delante, yo detrás Hay otro coche, hay otro coche ¿Dónde? Coge el coche ¿Dónde hay otro coche? Detrás tuya Si, si no hay ningún coche Ah, allí Vale, por culo Pobre, cógelo y disparo yo para adelante Tú para atrás Pero bueno Acaba de morirse Me sumo al coche ¡Vámonos! Un minuto Pero bueno Un kilómetro Un minuto Un kilómetro Espero que sea lineal Si no, no llegamos Están todos corriendo Como perras, ¿verdad? Si Pero no tienen coche Ah, creo que llegamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Está la rueda loca! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Kiaaa! ¡Ja, ja, ja, ja! Me he quedado igual Espera, vaya Pues no he salido bien ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡30 segundos! ¡No! ¡Bájate! ¡Corre, Josefa! ¡Corre, sal, sal! ¡Corre! No llegamos No llegamos No llegamos ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡El lore! ¡No! ¡Uh! ¡No! Técnicamente ha aparecido Justo al final No, 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 no Ángel, no No mientas Aquí no Aquí no, Ángel No te preocupes Yo Yo contaré tu historia Pues tú Tú te moriste En el otro Jalo ¡Hijo de puta! ¡Dios! Bueno Hemos aprendido A la elección Nunca poner Como codificador El ordenador Poner la gráfica F por Ángel F Y como de tocho Va a explotar eso Para destruir el Jalo No sé Tomo ¿Te ha quedado claro? Pues sí, pues sí Apágalos Los necesitaremos Bueno Dice Gema Haz más emotis No puedo El siguiente emotis Es el mío Vamos a ver No puedo hacer más emotis Porque no tengo más suscriptores Gema Consigue unos suscriptores Y tendrás emotis Hay que cambiar el emotis Una vez al mes Sí Hombre Claro, claro, claro Pues adelante Aldos Pero bueno Como que pero bueno Como que pero bueno Ah Pues qué puto problema, ¿no? Lo ha conseguido alguien más No te jode Hay que cambiar los emotis Una vez al mes No te jode Enseñame Claro, que se hace solo Pues a ti es una imagen de paint Somos los únicos Hicimos lo que debíamos Haces una imagen De 72 por 72 Píxeles Una imagen de 36 por 36 Y una de 18 La misma Y lo subes Aquí vamos a quitar el casco, ¿no? Sí Que eso lo miraron Lo miraron con la cámara Afuera Y se quita el casco Y en realidad Tiene otro casco Porque no le modelaron Ninguna cara Debajo del casco Tiene un casco Bueno Se acabó el Halo Ya no puedo añadir A ver Esto de juegos pasados Lamento lo del lag La verdad es que Últimamente Estamos teniendo Una de mierda Con 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 la fin Configuración Voy a levantar un poco La cortina De entre algo de aire Se abrir la ventana Últimamente El OBS Eso Desde que yo no puedo Grabar y streamear A la vez Desde que no puedo Bueno ya está Qué triste Desde que no puedo Estabamos en dificultad fácil Ni siquiera estábamos en normal Estábamos en normal No, no Ponía Ha dicho fácil No A mí me ha salido un logro Diciendo que no lo pasamos fácil Qué triste Bueno Lo dejamos por aquí A la próxima Halo 2 Tardará Porque No lo tenemos Y el Game Pass Se me acaba ya Así que Un saludo a todos Y hasta la próxima Seguiré mirando A ver cómo hacer Que no se vea Mal Adiós